Bien, vamos a estar conversando con Edios Leni Sánchez, especialista en comunicación de la unidad empresarial de base Guajiro Natural. Bienvenido una vez más, Edios Leni, aquí a la revista Frecuencia 12. ¿Qué ha preparado el Guajiro Natural para este fin de semana especial por el Día de los Padres? Bueno, muy buenas tardes para ti y para el colectivo y también para los televidentes que están disfrutando de la revista a esta hora de la tarde. El Guajiro Natural ha preparado diferentes opciones para esperar y celebrar el Domingo del Día de los Padres. Antes de eso, quiero decirles a los seguidores de nuestro trabajo que el Guajiro Natural presta servicios de martes a domingo en las diferentes dependencias. Me refiero a la cafetería, que también funge como fonda con comida a precios módicos, el bar, que era el antiguo reservado, el restaurante y el área del patio, que se conocía como cabaret, que ahora ofrece servicios por las noches de 10 a 3 de la madrugada, pero no como cabaret, sino un espacio donde se puede compartir en familia, con su pareja, con amigos y también encontrar excelentes opciones, tanto en bebidas como en platos típicos de nuestra unidad. Llega el Día de los Padres el próximo domingo y el Guajiro Natural ha preparado diferentes opciones para los habituales y ocasionales de nuestra instalación. El sábado estaremos esperando el Día de los Padres en esta área del patio, conocida como el área del cabaret, a partir de las 10 de la noche y hasta las 3 de la madrugada, con diferentes opciones. Los que decidan preferirnos, pues pueden encontrar allí la venta de ofertas por mesa para cuatro personas. Estas ofertas incluyen 12 cervezas cristal embotelladas, 4 pollos asados con croquetas, vegetales y galletas, cuatro tragos de boca para brindar cuando lleguen las 12 de la noche por el Día de los Padres, una botella de rompinilla e incluye las cuatro entradas de las personas que opten por estas ofertas. Va a ser importante que sepan, por orden de llegada, la venta de las entradas comenzará a partir de las 9 de la noche. Así que ya lo saben, por orden de llegada, no por reserva como tradicionalmente se ha hecho en el Guajiro. Esta es la oferta para el área del patio, para el área conocida como el cabaret. El bar también tiene opciones para los que prefieren este sitio, totalmente climatizado, con muchísimo confort. Allí las personas que decidan por la oferta del bar abrirá sábado y domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, corrido. Pueden encontrar como oferta en el bar dos batidoras con cerveza cristal dispensada, mesa para cuatro personas también, cuatro pollos asados con croquetas, vegetales y galletas, ocho cervezas importadas, además de las cuatro entradas de las personas. Reitero, el horario del bar sería sábado y domingo de 12 del mediodía a 12 de la medianoche. El domingo solo ofrece servicio el bar y el restaurante. El restaurante con platos a base de cerdo, de pollo y las diferentes modalidades de arroz. Así que ya lo saben, opciones hay muchísimas. El Guajiro Natural se ha preparado con un colectivo altamente profesional que se caracteriza precisamente por la exquisitez en el servicio que ofrece a todos los clientes. Gracias a Dios, Lenny. José Luis Rodríguez, el último concursante de hoy de Jiguaní, dice Papá, eres mi mejor amigo, eres un ejemplo y el presente de todos los tiempos. Acá hay 12 personas que participaron en el concurso. Vamos a depositar aquí las tarjetas con la frase y los nombres de los concursantes. ¿Y quién mejor que una hija para que sea la que escoja quién se lleva el premio por el Día de los Padres? Edy Osleni, escoge de ahí una tarjeta y vamos a ver quién se lleva el regalo cortesía de Frecuencia 12 y José Alberto el Ruiseñor por el Día de los Padres. Bueno, antes quiero felicitar a todos los padres de la UAB Guajiro Natural, a todos los padres habituales y ocasionales del Guajiro Natural, del Centro Recreativo, también a los padres de nuestro perfil Guajiro UAB. Ahí están todos los detalles. Pues a todos, muchas felicidades. Y especialmente a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Edy. Vamos a ver quién gana el concurso dedicado a papá. Alexander Solano Vega. ¿De vayamos? Sí, de vayamos. De vayamos. Ajá. Alexander Solano Vega que dijo, papá, eres la realidad de mi vida. Alexander Solano Vega, comunícate con producción ahora mismo para que vengas a recibir tu regalo. Así que es el ganador del concurso de hoy. Ahí tienes tu regalo, Alexander, para que lo disfrutes. Muchas felicidades a todos los padres. Muchas felicidades en su día. Sábado y domingo de por medio.